El futbolista potosino Omar Govea está congelado por el Zulte Warham en Bélgica. El mediocampista no ve actividad en la Júpiter Pro League en la temporada 2021-2022, esto a pesar que su equipo está al borde del descenso. Govea ya había mostrado su calidad en el fútbol belga con el Royal Antwerp y Royal Exelmos Group. Posteriormente decidió fichar por Zulte Warham, quien para la presente temporada ha terminado por borrar al futbolista mexicano dentro de su plantilla. Govea solo ha disputado dos partidos de la temporada 2021-2022 y no tiene actividad desde el 21 de agosto del 2021. Apenas tiene una asistencia en sus registros y 141 minutos jugados. Tiene 10 jornadas consecutivas sin ser convocado. Omar Govea está congelado por el Zulte Warham en Bélgica debido a que su contrato termina en junio del 2022 y no ha querido renovar con el club, por lo que no le han dado actividad como castigo.